Mire, puntualmente lo que nosotros tenemos es las denuncias formales, no lo manejamos a través de lo que se puede, el DIME es el directo de las cuestiones de las redes sociales. Lo que yo le puedo manifestar puntualmente es el suceso en sí, lo que tenemos en contancia en las actuaciones, y tenga en cuenta que intervino la Fiscalía Doctoraria, la doctora Furnier, y puntualmente tengo que decirle que los dos sucesos, y para darle medianamente cómo ocurrieron, a las 0.20 del día sábado, o sea, en la noche del día viernes, pero ya día sábado a la madrugada, a 0.20 horas, se toma conocimiento en primera instancia de un joven de 33 años que estaba, había llegado a un local comercial tipo Poole, Draktor, calle Urquiza y Alberdi, y bueno, estando ahí en el interior del local, dice que en un momento de su descuido, estaba comprando unas cosas, había dejado su vehículo abierto y con las llaves puestas, colocadas, y bueno, al salir, contata que su vehículo, Peugeot 206, color rojo, había sido sustraído, lógicamente, y puesto en conocimiento en forma inmediata, es más, en un momento pensaba que era uno de los concurrentes al kiosco, que le había hecho una broma, no obstante eso, se tomaba conocimiento personal policial, se irradia a través del sistema del comando de rueda eléctrico, la inmediata localización del vehículo, bueno, con resultados satisfactorios, así que en calle Tucumán y Pellegrini, personal de comisaría tercera, localiza el Peugeot 206, bueno, este vehículo se encontraba cerrado, y bueno, lamentablemente en esa oportunidad se contata que si bien el vehículo estaba cerrado y no le faltaba nada de su interior, lamentablemente al estar cerrado y llavado, le faltó la llave de contacto y encendido del vehículo. Lógicamente que en el lugar se dio intervención al personal de criminalística, quien realizó la experiencia necesaria, y se levantaron vestigios papilares al respecto. Cuando estaban en ese procedimiento, se toma conocimiento que la presencia de una femenina, que daba cuenta que a la 1.15, en calle Urquiza, San Peña, la jovencita estaba subiendo su vehículo, en este caso un vehículo Volkswagen Fox, color negro, con vidrio polarizado, y bueno, acaba de subir a su vehículo, en forma imprevista a un masculino se le sienta en el asiento delantero, derecho, y bueno, con la utilización supuestamente de un similar o algo parecido a un destornillador, la amenaza, y en forma totalmente imprevista le dice, sacame del centro. Eso era la exigencia de este masculino, como si estuviera siendo seguido por alguien, evidentemente esta persona era quien había cometido el primer delito, y lógicamente estaban los patrulleros en la búsqueda del autor del robo del Peugeot 206. Es decir, dejó el 206 y volvió al centro o a la zona céntrica, y bueno, comete este segundo hecho. Sí, lógicamente, fíjense que son pocas cuadras a distancia, lo que pasa es que en primera instancia no había ningún tipo de característica física del supuesto autor del suceso que ocurre en el Drácter. Evidentemente esta persona se ha visto seguido, perseguido, porque la cantidad de patrulleros inmóviles que andaban en la búsqueda o identificando personas que tuvieran en su poder una llave del Peugeot 206, iba a ser detenida, y bueno, la salida que tuvo en esa circunstancia, aprovechar la femenina esta que estaba subiendo su vehículo, bueno, en este caso particular la obliga, le dice que la lleve así afuera, que la saca del centro, en realidad hace 3 cuadras la femenina y en ese caso le dice que se baje el vehículo, y este masculino emprende una fuga hacia los sectores de los barrios. Tomado conocimiento de las características del vehículo y fisionómica del supuesto autor del hecho, lógicamente ya se irradia la localización de este nuevo vehículo y con la característica del masculino en cuestión. Y ahí que el personal de comisaría séptima, en lo que es Ruta 4 y Concejal Veiga, esa zona, observan el paso de un vehículo a gran velocidad a color negro, alerta al sistema del comandante eléctrico, lógicamente se suman las comisarías cuarta, octava, comandante eléctrico, se lo va acercando, se produce una persecución bastante interesante y bueno, alcanza a llegar a calle 53 Oeste y 142, lo que es inmediación en el barrio de Constitución. Y bueno, ahí han parado por la oscuridad de la noche y los pasillos existentes en el lugar, se baja el vehículo según un informe que tengo, personal encontrándose distante a unos 100 metros que lo venían siguiendo, observan que se baja el vehículo y se interna en uno de los pasillos del barrio. Lamentablemente, el supuesto autor no pudo ser localizado en ese momento y bueno, en forma inmediata se le dio intervención al personal de criminalística que lógicamente realiza los peritajes respectivos, se levantaron varias huellas digitales en ambos vehículos automotrices y bueno, puntualmente de los sucesos, sí, las tareas investigativas que se iniciaron a raíz de este suceso y que evidentemente se encuentran relacionados con el correr de la hora, se pudo establecer que, y por dicho de la propia Fermínia, que es la faltante que tuvo en su vehículo, es un teléfono celular marca iPhone. En virtud de ello, cerca de las 4 de la mañana, se obtuvo una localización creo que geoglobal del aparato, fue aportada propiamente por la propia unificada, pero bueno, aquí tengo unas imágenes de la ubicación del aparato y lógicamente no es preciso, brinda una ubicación geoglobal que prácticamente abarca una manzana en un plano de la ciudad de Concordia y lógicamente que se tuvieron que hacer tareas investigativas durante el transcurso de la mañana, así que a las 10.46 se obtiene una nueva ubicación geoglobal, destacando que es el mismo lugar donde había sido observado a las 4 de la mañana, y bueno, ya aportada por características físicas, más o menos características físicas y los personajes de la zona, se optó con anuencia de la fiscalía el juez de garantía de doctor Carballo, se otorgó una orden de allanamiento para un domicilio en particular, que difiere totalmente del lugar, esto es ya un domicilio atrás del barrio Toronjal, o en mediación del barrio Toronjal, así que difiere totalmente el lugar donde fue dejado abandonado el vehículo Fox, así que estamos en presencia de un supuesto autor o un comprador del teléfono iPhone. ¿Se llevó a cabo el allanamiento? Sí, lógicamente, se llevó a cabo el allanamiento y bueno, lamentablemente no fue localizado en el domicilio de esta persona conocida en el ambiente como Zorro, y bueno, se van a seguir trabajando e investigando en ese sentido a establecer, lógicamente, la autoría del suceso y la localización del celular interesado. Le pregunto algo que manifestaban en la denuncia hecha en las redes sociales, se hablaban de secuestro, ¿esto se puede tomar como un secuestro, un secuestro exprés, el hecho de que haya, bueno, durante tres cuadras esta persona ha sido obligada a conducir por la ciudad? Sí, bueno, no difiere mucho de lo que es un robo calificado, donde la persona que es víctima está por momentos privada de hacer lo que quiere. En virtud de sí, bueno, del dime y direte es entendible por ahí la preocupación y el enojo de familiares y allegados, pero bueno, puntualmente lo que es la palabra secuestro, no estamos en presencia de ningún secuestro, secuestro quizás lo están relacionando con sucesos que ocurren en Buenos Aires, que son conocidos secuestros exprés, en donde la víctima, si bien la abordan a un vehículo, es para obligarla a recorrer distintos cajeros o entidades criticias a fines de sacar dinero. Ese es puntualmente lo que se llama secuestro exprés. Y después otra modalidad del secuestro para obligarle a una persona o que un tercero realice un acto contra su voluntad, como entrega de dinero, o hasta puede ser el secuestro que llamamos como virtual, le hacen creer a una persona que un tercero está privado de su libertad. Este caso difiere lógicamente totalmente, fueron tres cuadras, así que estuvo la jovencita obligada a hacer lo que no quería, evidentemente. Pero bueno, estamos trabajando ahí en ese sentido, en horas de la mañana, la fiscalía, la autoraria, está convocado el supuesto zorro masculino, está convocado con su abogado defensor, y se va a realizar una rueda de reconocimiento. Y otras medidas procesales que, lógicamente, por cuestiones legales y de la propia investigación, no lo puedo adelantar, pero bueno, están instrumentados todos los mecanismos de la justicia para fines de establecer este suceso. Gracias.